...Durán, nace en Italia el 22 de mayo de 1937. Es uno de los grandes ejecutantes de todos los tiempos del equipo de la historia de la historia. En 1956 se inicia profesionalmente con el trío Panamericano junto a Omar Celis Martín y Aurelio Sánchez. En 1958 se integra a los tres juanillos junto a Pepe Simón Sá de Ismael Flores con los que hacen giras a la capital del país. Con ese trío actúe programas de televisión, teatros y centros nocturnos, centros, role y caravanas artísticas.